Cohesión de un texto Dice aquí, la cohesión es la propiedad por la que los enunciados de un texto se relacionan correctamente desde un punto de vista léxico y gramatical What the fuck? Vamos a ver Para que un texto esté cohesionado se pueden usar varios mecanismos Primero, repetición de la misma palabra Por ejemplo Un coche es un vehículo de cuatro ruedas Y ya que hemos nombrado un coche podemos decir El coche tiene muchas utilidades Repito esta palabra Para que sepa el que lo esté leyendo de qué estoy hablando O puedo poner un coche También llamado Automóvil Uso un sinónimo Y más adelante en el texto Uso el sinónimo para referirme a la misma realidad Para no ser tan aburrido Es decir, es Real Madrid, es Real Madrid, es Real Madrid, es Real Madrid Que dicen, el equipo blanco El equipo de Angelotti El equipo de Cristiano El equipo de la capital de España No, pues podría ser el Atlético de Madrid El equipo de Merengue Esas son maneras de Hacer que lo que tú estás diciendo se entienda Este cohesionado Pero que no sea aburrido Que tenga variación ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Uso de sinónimo Así no te aburres tanto Y la persona que se aprende más Porque puede relacionar Si está hablando de un coche Y luego me dice el automóvil Es que un coche y un automóvil es lo mismo Uso de Pronombres Adverbios Por ejemplo El director Salió Por la puerta Él Un pronombre Que se refiere a de la persona de la que está hablando Siempre Había Bla, 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 bla Adverbios Estepona Es Muy Bonita Aquí Siempre Hace sol Aquí Es un adverbio Del lugar Que se refiere A Estepona ¿Vale? Pero bueno, repetirlo Pues es un adverbio Y luego otra manera de ecuacionar un texto Es usar Palabras Que pertenecen a la misma familia léxica ¿Qué es una familia léxica? Son palabras que comparten Un significado Por ejemplo Si hubiera hablado de Estepona Puede decir Estepona Es muy Bonita Ya estoy dudando Porque ¿Qué se dice? ¿Estepona es muy bonito o Estepona es muy bonita? ¿Qué se dice? ¿Estepona es muy bonito o Estepona es muy bonita? ¿Por qué? Estepona no es femenino Es un pueblo Madrid es muy bonito Solo voy a preguntar yo ahora en un foro de lengua A ver lo que me dicen Yo Estepona está bonita El turismo Es Su principal Fuente de ingresos Hoteles Spa Playa Restaurante Son todas palabras relacionadas con el turismo ¿Vale? De la misma familia léxica Así consigo Que el texto esté coccionado Y que todo trata del mismo tema ¿Vale? Muy bueno Vamos a ver ¿Qué? Allá